hola amigos amigos y amigas ya la metí bienvenidos amigos y amigas esto es reacciones musicales gracias por estar con nosotros gracias por dejarme darme la oportunidad de reaccionar a esa música que a ti tanto te gusta o que forma parte de tu vida si la canción yo la he escuchado pues no reaccionó en esta ocasión alison en la primera vez que reaccionó a esta banda la primera vez que escucho una canción de esta banda ellos son una canción una canción ellos son un grupo de rock de méxico de méxico el tema es matar o morir así es que primera vez escuchando alison primera vez escuchando esta canción y primera vez esté diciéndole a usted que por favor se suscriba al canal al canal y le dé la de acá el vídeo si le gusta la banda para la guau una mezcla de punk y hard rock es lo que me suena a mí esta gente de alison y y y e y y y y eso y y y definitivamente bueno rock and roll con esta gente de alison wow dice por acá majo villegas y si meten es que es creamos y si meten es creamos a todo el disco ok no entendí esto por acá dice el troco tocó yo nunca he sido fan de alison pero con esta canción ya se ganaron mi respeto aquí dice helen janet bullet dice una bala por alison mexicano dice está está súper buena esta banda está súper buena lástima que no los conocen mucho como lo merecen qué orgullo de banda mexicana al 100% desde pablo y por por acá dice coro y un coro with yo soy de tala en tailandia yo gustó les gustó les mucho sobre forma y va español no no se preocupe yo hablo mal mal español yo hablo el peor español del mundo pero sin embargo disfrutamos a alison y oh y y y Pegado a ti Tiempo de matar a morir Woo! Tiempo de matar a morir Tiempo de matar a morir Una razón para vivir No pienso seguir Pegado a ti Tiempo de matar a morir Woo! Buen punk, hardcore, deathcore A ver si ya se acabó esto No vamos a robarnos nada Ok, creo que ese fue el final del video Allison, que bueno está estos Son de México Estaban por ahí bien escondiditos O sea, matar a morir Que les parece a ustedes Les gustó la agrupación Es la primera vez que los escuchan Igual que yo Pues este Vale la pena, ¿no? Así que vale la pena Que me recomienden Más canciones de ellos A ver que más suena Para poder acá reaccionarlo Necesito mi champán Ah bueno Amigos, gracias por haber estado con nosotros Por favor, suscríbanse Y dale like al video Para que nos ayude a nosotros Y pues ayuden a Allison A que sean bien, bien Bueno, no le hace falta Haber reconocido Por acá Tienen más de 5 millones Ya de vistas Así es que no son nuevos ¿No? Ok, a dónde es la salida Por acá Gracias amigos Y a cuidarse